Por autopista, por colectora, o como vos lo prefieras, pedite al Chori Rambo Rambo, métele con los choris que tenemos muchos pedidos Vamos al Chori Rambo, mira lo que es esto, papá Che, Tito, están medio durados estos choris No los martille tanto que los vas a hacer mierda, Rambo Ay, qué rico olor al chorizo Apurate, Elvira Pero lo martillaste al chorizo Sí, está un poco duro ¿No probaste otros métodos para ablandar el Chori? Ay, Elvira Y cuando está muy duro le doy con el martillo Y quedan parados, no se bajan ¿Probaste con agua fría? ¿O con leche? ¿Pibia? A veces lo mojo con el bidé Ay, quiero comer uno Elvira Ok, para que le pongo más carbón Sí, bien calentito Dale, en unos minutos te lo saco Si lo comes con pan, te caliento la flauta también Si no, déjalo así, me lo como como bien Elvira No, bien calentito mejor ¿Y viene con aderezo? Pepino, berenjena, zanahoria Sí, manotea del frasco lo que quieras Ya casi están, ¿eh? ¿Cuál de los tres vas a querer? Ay, me como los tres Nunca vi unos chorizos así Se me hace agua la boca Ay, Elvira Te vas a despachar ¿Ese es tu marido? Sí, por Carlos Por los chorizos que hace me cago de hambre Chiquitos, horribles Y eso no para entendidos Ay, Elvira es flojada Me da un pelo huevo a tu marido Dale que llevo tarde al torneo de ajedrez Me voy Te dejo mi whatsapp porque seguro voy a querer más Necesito agregar más chorizo a mi dieta Estoy podrida de ser vegetariana Quiero carne Dale, Elvira, que me van a descalificar Que rompe huevo a tu marido Dale, Elvira, que me van a dar white cover Ay, Juan Carlos, como rompes los huevos Chau, randete, que no se corte, ¿eh? Suerte en el torneo, que no te sople la dama, ¿eh? Agua está Se me enfría el chorizo Y dame más carbón, Tito ¿Me van a enfermar? ¡Papuch! ¡Miro vacati, hijo de pum!